Las próximas imágenes las presentamos desde el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer y tienen que ver con un té literario. Sí, la Maratón Nacional de Lectura es una instancia que dé un encuentro con las lecturas y este año el Instituto Amanecer ha decidido hacer un café literario en el cual contamos con diferentes actividades. ¿Qué han preparado? Entre ellas están, por ejemplo, las abuelas narradoras en Guaraní. Las abuelas de los alumnos de primer año decidieron acompañarnos y también tenemos a una instancia de este año del escritor Tony Salazar quien trajo sus nuevas e inéditas obras para compartir con nosotros. Y bueno, también el señor Ricardo Migoya decidió hacer más que un café literario un mate cocido literario, porque después va a haber, después que hagamos el espacio de lectura va a haber también Chipacuerito con mate cocido. ¿Ustedes fueron sugiriendo las distintas actividades? ¿Me refiero a los profesores o fueron los mismos alumnos? Las instancias de maratón siempre se trata de seguir un lineamiento a nivel nacional que es el espacio y el encuentro con ya las actividades electoras en el año. Entonces se trabaja de esta manera y aparte cada profesor también prepara un motivo o una instancia de actividad. La idea es que el encuentro sirva como un vínculo entre el hogar, la institución y también la comunidad, porque esa es la finalidad o el lema del Espíritu. Este año, por ejemplo, la maratón número 15 tiene la instancia del viaje con la mochila del lector. ¿Y qué es la mochila del lector? Es como una metáfora para decir que todos llevamos adentro una mochila lectora, que es un viaje interior del encuentro con los libros, las metáforas del lector que lleva ese recuerdo de imágenes, palabras, de diferentes discursos. Entonces, para eso el encuentro tiene también que ser silencioso. Y el espacio de la lectura en voz alta y del espacio del lector también en silencio es importante. De hecho, tenemos grandes libros acá para trabajar con ellos en esas instancias. ¿El fomento de la lectura se logra con estas maratones y a lo largo del año con las actividades del instituto? Totalmente estoy de acuerdo con lo que decís. La instancia de la maratón de lectura sirve para ese encuentro con la lectura, porque no solamente les hace ver que el libro se lee en clase, sino también se lee con la familia y todos los componentes de la comunidad educativa y están también presentes en ello.